Hoy, lunes 18 de diciembre del 2023, estoy paseando por la Guardia. Estoy dando una vuelta por sus paseos, tanto el Paseo Norte y también por el Paseo Cuevas de Palacio, y aquí entramos al lugar donde le llaman El Castillo. En fin, una panorámica estupenda. En este lugar está la muralla del Castillo, y aquí nos encontramos un señor… ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hombre. ¿Sabe quién soy, no? No te conozco bien, no te conozco bien. El fotógrafo. El fotógrafo sí, yo creo que nos ha sacado algunas fotografías a nosotros. Claro, claro, por supuesto, claro. A la Guardia Nuestra, Perea y a todo eso. Claro, claro, claro. Me parece que se sacaste una fotografía. ¿Cómo se llama usted? Yo, José. José, José. ¿Este qué? Le llaman El Castillo, ¿no? El Castillo le llaman. Eso le llaman El Castillo, claro. Esto es el pueblo… Este… Y ahí vivía El Tío Gallinita, uno le llaman El Tío Gallinita, que entonces, cuando aprendían, hacían el yeso y todo eso para hacer las obras y todo eso, sí, hombre. Y ahí… Y ahí… Y ahí… En esas cuevas, pues, vivían, pues, muchas… muchas familias, que entonces, en aquellos años… Pues, como… Luego todo ha ido creciendo… Claro, claro. Hay mucha, mucha gente que estaban por ahí pidiendo, ganaban el pan como podían, traían por ahí… Claro, lógico. Traían por ahí esparto… ¿Usted ha vivido en las cuevas? No, yo no he llegado a vivir. ¿No? No lo he arreglado, yo no. Yo siempre vivía aquí en la Villeta, en la calle Villeta. Ah, en la Villeta. En la calle Villeta… Entonces… En la calle Villeta, gente puñeta. Para que lo… Para que lo… Para que lo sepa. Entonces… Conocería usted al Tío Vítor, ¿no? ¿El de la Jada de uno? Bueno, como no he llegado a conocer al Tío Vítor. Y a los hijos, como decimos… Y a su mujer Patro. A la Patro, que era muy chiquitilla, y él… Y él era un tía ron. Sí, sí. Fuerte. Bueno, pues, yo aquí… Tengo unas imágenes… De… El Tío Vítor y su mujer Patro. La Patro. Sí, sí. ¡Bien! ¡Bien! Tengo una… Lleva a Prophet. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Hablar con personas que tienen cierta edad. ¡Alej! 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 Pues se ha terminado este paseo y ahora nos vamos a Santistema del Puerto. Hace un día estupendo. Da la sensación que durante el día parece que no estamos en el invierno. Y estoy en Santistema del Puerto. Hacía mucho tiempo que las navidades no las pasaba en Santistema del Puerto. Y este año, Nochebuena, y recibir el año 2024 en Santistema. Así que, desde el día 18 al día 2 de enero, vamos a estar todos esos días aquí. Y aquí nos encontramos un señor con sus perrices. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ya estamos mal! ¡Aquí sacando a la gente esta que le da el sol! ¡Sí! ¡Aquí que se calienten! ¡Es que ahí! ¡Es que ahí! ¡Diste algo, artista! ¡Cántate una! ¡Échate una! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Francisco! ¡Muy bien, Francisco! ¡Francisco! ¡Aquí con el ganado! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Muy bien! ¡Aquí es un amigo, ¿sabes? ¡Sí! ¡Un amigo de verdad! ¡Aquí esteban! ¡Pues es un placer saludar a los dos! ¡Pues sí señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Y suele cantar! ¡Míralo! ¡El tío macho ahí cantando está ahí! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Ay, artista bueno ahí! ¡Venga! ¿Cómo se llama, brodico? ¡Reverte! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay reverte bueno ahí! ¡Y aquí también esta! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Pues también! ¡Míralo! ¡Este es más tranquilo! ¡Claro! 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 ¡Este! ¡O sea que tiene seis, ¿no? ¡Seis! ¡Para cazar los seis! ¡Este! ¡Echate una por farina! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Echate una ahí! ¡Por favorito! ¡Este se llama! ¡Venga! ¡Este se llama! ¡Venga! ¡Este se llama! ¡Para cazar los animales! ¡Eh! ¡Torero! ¡Ay granujilla! ¡Tasuta! ¡Jeje! ¡Mi hijo y mi nieto! ¡Porque se vayan luego a cazar el cuco! ¡Sí! ¿No sabes? ¿Qué edad tienes Francisco? Pues para febrero, ochenta. ¡Ochenta! ¡Ochenta! El trece de febrero, ochenta tacos ya. ¿Y tú? Yo ahora en este mes, sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Es un crío al lado mío todavía. Es un chaval. Un chaval al lado mío. Si casi termina de hacer la comunidad hace un poco. Pues no es mentira. No es mentira. Si es verdad. O sea que es el más joven de los tres. Yo tengo setenta y dos. El más joven. Tú has dicho sesenta y cuatro. Y yo para febrero ochenta. Y tú ochenta. Setenta y nueve. Muy bien. Lo estamos amamantando todavía. Es un angelico al lado nuestro. ¿Me conoces a mí? Vaya que si te conozco hijo mío. Sí. Y ya te contaré la historia de tu madre. A ver, cuéntame. Yendo a la aceituna con los morantes. Montan el tractor por repiso. Abortó. Tuvimos que tirarnos todos los hombres del remolque y rápidamente al suelo. Hablamos del año mil novecientos sesenta y siete. Pues por ahí por ahí sería. Por ahí por ahí sería. Sería diciembre del sesenta y siete. Pues por ahí sería. Pudo haberle costado la vida a mi madre. Hombre que. Claro. Por eso se lo dije a mi hijo. A Felipe. Se lo conté. Digo. Luego cuando lo vea se lo cuenta. Porque la verdad que fue un episodio de los. Pues tú verás. Montan ahí en el remolque. De momento las mujeres. Los hombres. Todos al suelo. Pues rápidamente tuvemos que tirarnos al suelo. En aquella época. Eh. Yo tenía dieciséis años. Yo estaba en Madrid. Y me lo contó mi madre un poco más tarde. Te lo llegó a contártelo. Sí, sí, sí. ¿Por dónde iba ahí cuando sucedió eso? Íbamos pues. Pues. ¿A qué altura más o menos? Pues llegando al cortijo de repiso. Casi llegando ya al repiso. Casi llegando al cortijo de repiso. Por la carreterilla. Ahí fue cuando le pasó lo que le pasó. Vaya. Sí, señor. Y ya pues las mujeres se volvieron con ella. Y nosotros pues nos fuimos andando. Al olivar. Hasta que vino el tractor. Y echaron la jornada. Y la criatura pues. Lo pasó pues bastante mal. Lo pasó la criatura. ¿Qué relación tienes con Felipe, el que tenía el bar? Mi padre. Era tu padre, ¿no? Felipe. Mi padre, Felipe. El que tenía la taberna. Exacto. Allí en el Pilarillo. Exacto. Sí, señor. Que luego se fue a la calle La Gloria, ¿no? Allí al lado de Paco el Recobero. Exacto. Que ponía en la puerta. El sol sale para todo. Exacto. Taberna La Gloria. Exactamente. ¿Saben? De acuerdo. Allí ya. Bueno, Francisco y Esteban. Ha sido un placer haber estado hablando con vosotros. Y nosotros contigo también. ¿Sabes? Le das recuerdos a tu hijo, Felipe. Yo se los doy de tu parte. Que estuvimos allí en la guaría hablando muy amenamente y contándome que era nieto de Felipe. Sí, señor. Pues ya nos lo contó y entonces fue cuando le dije. Cuando lo vea otra vez le cuenta la historia esta. Que date cuenta ya los años que hace. Estaba yo recién casado. Se puso buena. Se puso buena. Cuando ya se limpió y fue al médico y ya se puso. Entonces continuó. Continuó en la aceituna. No sabes. Continuó entonces en la aceituna. Pues nada. Que tengáis buen día, eh. Y tú también. Igualmente. Y yo seguiré dando una vuelta por aquí, eh. Bueno. Hasta luego. Encantado de que hayas venido. Igualmente. Adiós. Así que ha sido un placer. Pues hablar con estos santistebeños. Que me han contado una historia que la vivieron. Cuando mi madre iba camino de la aceituna. De la Cu chilled state. Te Clements. El fin de feste嘿go. Un dominio' la placer. No me Honda. Hoy hay un concierto de la escuela municipal. que de un fútbol queenger ¿ena lo haado más? de música y danza. Vamos a ver qué tal es. Y aquí lo tenemos. El título de enseñanza elemental de música, porque las demás escuelas de música son de enseñanza no arreglada, este es de enseñanza arreglada, y vamos a comenzar a presentar el programa. El programa supongo que lo tenéis en los grupos, que lo han mandado los diferentes profesores, a los grupos, y si no, pues si alguno le falta, por favor, que lo mande ahora al grupo de cada asignatura, de cada departamento. ¿Qué tal se pasa manejando vos? Pues si te gusta, como a mí, divinamente. Yo también te he gastado la matacalpa. ¿Has visto algún vídeo de los estudiantes? Sí, es muy bonito, muy bien elaborado. ¿Cómo te llamas? Javier, soy el arco. Me alegro saludarte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Brown por la música, siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación Unas son tristísimas y otras son muy trágicas Otras veces son más alegres que el sol Con sonidos únicos juegan con tus ángulos y provocan cambios extremos de humor Brown por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando al amor Brown por la música Brown hermosa incandida, lánguida, enigmática y a veces ciclón Brown por la música que nos hace mágicos Brown por la gente que está en conexión Si yo pudiera decirte lo que oigo aquí en mi interior Y solamente me atrevo si es con tu voz Serás mi dueña sin obras Serás mi amante a la vez Porque te quiero señora Y te querré Brown por la música que nos hace mágicos Brown por tener la comunicación Brown por la música que nos hace mágicos Brown por la música que nos hace mágicos Y no podía cantar Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tus compañeros lo han hecho muy Gracias Así que, estupendo Buenos días A todos los que me seguí continuamente Para mí es un placer Leer todos los mensajes que me escribí Esos mensajes dándome las gracias Pues me alegra mucho Me alegra y me emociona mucho En estos momentos hay una temperatura de 8 grados Pero también hay un sol radiante Y os voy a contar Que anoche estuve recorriendo las calles Iluminadas de luces de Navidad De Santistema en el Puerto Es una tradición cada vez más De iluminar Las calles De todas las ciudades Con luces de colores Esta tradición va en aumento Y os voy a enseñar Esa iluminación Porque fotografié Sus calles principales Y dos plazas Y enseñando las luces Quiero pasear por este pueblo Que es el mío Y contactar con toda la gente que veo Buenos días ¿Qué tal? Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Paqui Paqui Yo Miguel No sé si me conoces ¿Me conoces? Sí, sí te conozco Veo todas las redes sociales Y los vídeos que ha hecho preciosos del pueblo Una maravilla Muy bonito Siempre los veo y están preciosos Me encantan Porque me da mucha vida Pues ahora estoy dando un paseo Por el mismo lugar que estuve anoche Viendo las luces del pueblo Ah, pues están muy bien Pues yo he visto la de la carretera De la avenida Pero esta noche quiero pasearme Y van las tapas Porque dicen cana maravilla Claro Sí, porque en los tiempos modernos que estamos Esa es la tradición Hombre, claro Sí En fin, yo qué sé Simplemente yo voy a mostrar Lo que hay Que son estas luces de Santiceba Sí Y cómo quedan Muy bien Así que voy a fotografiar Anoche fotografié Sí Todas esas luces Muy bien Las voy a enseñar Muy bien Muy bien Pues me alegro mucho Bueno, que ha sido un placer saludarte Igualmente Y yo voy a seguir caminando Muy bien Hasta luego Adiós Adiós Bueno, Javi, qué tal Hola ¿Cómo estás? Feliz Navidad Igualmente ¿Qué? Nada de otra vuestra silla Pues mira, dando un paseo Que anoche estuve fotografiando todas las luces Ah Incluso estuve grabando un vídeo Sí A un Belén que vi en la calle Sagasta Sí, señor Conforme se va para allá Mano derecha Sí Lo que era el antiguo manchequillo Eh, eso es bueno Muy bien Venga Hasta luego Ahora voy A la plaza mayor Bueno, ya si lo hacéis con ello Estamos luchando Estamos en la lucha Eh, para la nochebuena voy a pasar por aquí Espero que esté, ¿eh? Es que antes Es que antes Va a estar o no para irme por otro sitio Nochebuena está, está ahora mismo también Bueno, que tengáis buen día Adiós Soy del pueblo Soy del pueblo Soy de Santiceban Sí ¿Sí? Bueno, pues nada Ya os veréis en las redes sociales Vale Voy a la plaza mayor Pero todavía no está terminada la iluminación Buenos días ¿Qué tal? Bien ¿Cómo se llama? Graviel Graviel, muy bien, Graviel Todavía no está terminada No está terminada todavía Voy a ver qué le falta El árbol está a medias, ¿no? Luego está el arco este No Eso ya entre hoy y mañana Entre hoy y mañana los líquidas, ¿no? Los líquidas ¿Qué edad tiene usted? 80 80, poco ¿Ustedes, vamos? Sí Bueno, que tenga buen día Bueno, gracias Hasta luego Así que aquí tenemos nuestra fuente Así que vamos a ver Según veo Están terminando La instalación de ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el árbol? Aquí estamos Vamos a ver ¿Es tan alto como el de Vigo? Pues Vigo está a nivel del mar Nosotros estamos en un cerro por acá O sea que nos damos la mano, ¿no? Sí, sí Y la iluminación de De la plaza Para esta tarde Para esta tarde Eso es lo que he hecho Muy bien Vale Bajo por las calles de las cuevas Después de haber estado en la guaría Así que Buenos días, ¿qué tal? ¿Aquí tomando el sol? Bien, sí Yo viene usted Bien ¿Qué tiempo tiene? 72 años Yo 86 cumplido 86 Y eso no es nada Usted es hijo de manteco, ¿no? Exacto Sí, señor En la calle de Santo Machado Vino mi viejo Anda Me tiene controlado, ¿eh? Sí, claro ¿Cómo te llamas? Francisco Artienza Rodríguez Muy bien Vivo en la calle Andalucía número 9 Muy bien Así que Aquí vive La hermana de Manolo Y Y él es hermano mío, Juan Ah, ¿sí? Ese es hermano mío Ah, ¿y ese es hermano tuyo? Bueno Ese es hermanico mío Que quedamos dos hermanos nomás Anda Muy bien Claro, claro, Manolo Y tu cuñada, Seba Y Manolo era de mi quinta Claro O sea que naciste En el 37 En el 37 El 7 del 9 del 37 Exacto Y también de Miguel El marido de Lola Miguel Sevilla Machado Exacto, claro Hizo la mil y conmigo Anda En Tarifa, en Cádiz Qué bien En el mamá 22 ¿Ayeres? Pero Manolo se libró de la mili Eso no fue la mili Claro Y yo, por desgracia El año pasado me quedé viudo Ah Murió la mujer El año pasado te quedaste viudo Sí, ahora ha hecho el año El día El día 10 este ha hecho el año Sí Que sí, sí Yo dando una vuelta He caído A la alcoba Sí, sí Y que por cierto No cae agua Claro ¿Dónde está el agua Que caía en la alcoba? ¿Dónde está? Pues nada, para mí Como no, me sé que no lo bebí Ha sido un placer Hablar contigo, ¿eh? Bueno, bueno, vale Encantado, ¿eh? Hasta luego Adiós Pues nada Me junto con gente Que me conoce Así que Me ha dado pelos y señales De quién soy Estoy en la mítica calle El barco Me trae muchos recuerdos Y aquí me encuentro ¡José! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¡Me cago en diez! ¿Qué tal? ¿Lleva mucho tiempo por aquí? Llevo desde el 1º de diciembre ¿Qué cenas? ¿Con tu hija o con tu hijo? Como anoche vino mi hijo de Bérgica Ah, sí Hoy le voy a hacer sardinas que le encantan Y esta noche doradas Muy bien No, las doradas para mañana Ah, las doradas para mañana Y por la noche le voy a hacer cordero Muy bien O sea, encantado de la vida A mí me toca siempre La noche buena y año nuevo Me toca hacer la... ¿Y ese nieto tan guapo que tiene? Tengo uno aquí Que eso es una maravilla El cabrón se engancha Abraza ¡Bobo, bobo, bobo, bobo! Anoche como vino su padre Ya no quería contar conmigo Y luego tengo el otro Que tiene el signo en el edad Que ese otro Que todos los días, todos los días Me lo llaman Que es guapísimo también Es una maravilla Cariñoso como él solo Es una maravilla de criaturas Mira, te están llamando, eh Te están llamando Me están llamando a mí Pues serán las doce ya Sí, exactamente Claro, el ángelo Esto se llama el ángelo Más de una vez he tocado yo las campanas Exacto, y yo también Yo también, yo también Estaba de monarillo Bueno, José Que ha sido un placer saludarte Igualmente Un abrazo muy fuerte Así que nos veremos estos días por aquí Sí, mira Tendrás que subir el martes Martes Esta noche Ah, sí, sí, sí Y esta noche Hola, Dios Y esta noche Es la chocolatada ahí en la plaza Ah, pues no lo sabía Sí, sí, sí Pues habrá que ir a A ver si nos vemos esta noche Habrá que ir a agarronear Hasta luego, José Adiós Adiós Bueno, pues esta calle Me trae muchos recuerdos Conozco a todos los vecinos antiguos Que han vivido aquí Los antiguos quedan pocos ¿Cuántos quedan? No lo sé Pero que hemos pocos Por ejemplo Aquí ha nacido El que fue alcalde Juan Diego Ahí más abajo Vivió Mi tía María Antonia Y Y Juan de Mata Aquí la rana Ya no hay ninguno Ya no hay nada No, todo es gente El herrero Exactamente Ahí estuvo viviendo Marco Que era de los Santi ¿Tú cómo te llamas? Yo a Reyes Reyes ¿Y vives aquí desde hace mucho tiempo? Yo desde el año 56 Me cago en 10 O sea que tú te acuerdas de mí De yo pasar por aquí y todo Bueno pues nada Ha sido un placer Hasta luego Y ahí más adelante La tienda de Aliaga Ahí Ahí en la calle Benito de la Torre Estaba Gafilla Claro Y tú en la calle Carrera vives ¿No? Actualmente ¿No? Ahí vine de la Gafilla All across the world All across the world Sin palabras Pero en fin ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que tenemos Se ha pintado O sea se ha blanqueado Pero el agua Que es lo más importante Pues no va a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la mina de adonde se supone debería de venir el agua, pero no hay agua, no se saben los motivos exactos. ¿Se puede echar la culpa a que no llueve? Bueno, pues sí, pero tampoco creo que sean los motivos principales. Porque el Cerro San Marcos se empapa de agua. Cuando llueve. En ese recorrido, hasta llegar aquí, lo sabemos. ¡Gracias! 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 Después de estar en la calle Buenavista, llego a la entrada del túnel de la Guardia. ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! La puerta de Jacinto la lleva Blas y me ha invitado para que entre cuando venga Pásenlo Santa. Sin palabras. ¿Dónde está el problema? Bajo de la guaría y voy a esperar a Mariano que queda con él para tomarnos una cerveza. Así que, aquí junto al Pilar, esperaré. ¡Hombre, Mariano! Ya está aquí mi amigo Mariano. Ya estoy yo aquí. He bajado antes que tú de la guaría que tú subiste abajo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Yo le he puesto la larga y eso yo rápido. ¿Sí? Sí. Ahora nos vamos al Val Palacio a tomarnos el cervezón. ¿Ya has andado esta mañana? ¡Hombre, claro! ¿A dónde has ido? He bajado aquí abajo del río. Bueno, ya estamos tomando una cerveza y estamos aquí con Joaquín y Mariano, como al principio de noviembre, que coincidimos aquí. Y fue cuando nos conocimos. Falta Óscar. Y estamos con este señor que se llama... Óscar. Óscar. Y con este señor que se llama... Joaquín. Joaquín. Y aquí está Mariano. Y consigo que me llamo Mariano. Óscar. Falta Óscar. Ya vendrá. Pero bueno, vamos a degustar este aperitivo de ajo. Y ya está. Mojilí, debutedó . Y ya está, ya está, ya está. Sí, está, ya está. ¡No, no hay! Lo sé. O mercado Notes Paganán que a ella noche buena. Cambio en el Cantran Notку veña. 樣le cantran. �h de moreena. Pocado las palabras. Asom a ley. Qué esto no le gusta el niño para mi. çamoo. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Es tuyo! ¡Suscríbete! ¡Mamón, la ponte guapa que va a salir Tiene una gran esquema ¡M Marcelo! ¡Gracias! 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 Bueno, pues me voy a poner la cola para tomarme un chocolate y unos churros. Así que... Así que nos vamos a tomar un chocolate y unos churros, ¿no? ¡Camparé la cola! ¡Camparé la cola! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡El hombre va a apañar! ¡Vamos! ¡He visto un hombre que no podemos venir más al pueblo que este hombre! ¡Eso vamos! ¡Tiene su dedito! ¡Tú lo que te gusta! ¡Yo me encanta verlo! ¡No te gusta salir! ¡Hola! Aquí nos sentamos, ¿no? ¡Sí, nos sentamos! ¡Frente al árbol! ¡Que te quema, que te quema! ¡Que te quema, que te quema! ¡Qué bueno que están! ¡Que están riquísimos! Amigas, cuando queráis venir, que están los churros y todos riquísimos. ¡Riquísimo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Vas al concierto? ¡Vamos al concierto! Bueno, pues hoy el concierto de Navidad es a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia. Así que estoy seguro que todos los que vamos al concierto vamos a disfrutar bastante. Y dirigido por Loren Pardo. Así que... ¡Aquí nos vayamos! ¿Dónde están los malditos? ¿Con qué nos vais a realizar este concierto? Pues... ¡Cosa navidadña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No nos lo dices! ¡Muy bien! ¡Muy buenas a todos! ¡La silla que hay ahí! ¡Claro! ¡Hola! La primera parte muy original, y la segunda, la segunda más original también... ¡Pues nada, esperamos la sorpresa! Señor Pardo, ¿qué tal? ¡Nueve un nuevo está buen día! ¿Qué tal? ¡Buenila! ¿Qué es? ¡Hoy vamos a disfrutar mucho! ¡Espero! en una ocasión y estuve hablando con él pero no llegamos a entendernos muy bien y bien que estuve intentando y él me conocía en fin pero en las primeras navidades que pasó después y después de 34 fíjate la cantidad de años que llevo sin pasar las navidades vamos a juntarnos en casa de mi cuñada en las 12 32 pesos bueno, bueno venga se me pidió que cuando estén del lado, no recuerdo, hasta que salía a buscarme si, claro que lo viste hasta luego que tal, hay mucha actitud no te desafines me haces pendiente, no te desafines en la mía poca que son los trips no sabes es mala cosecha mala cosecha por mucho que haya de los demás es mala cosecha no hombre, si hubiese lo de los demás ya sería algo bueno ya, pero es que tampoco es una cosa más pero a tu arriba le caen gotitas, gotitas agua de primera le caen la que llena y nunca mejor dicho lo de fantasía, puesto lo que nuestros músicos han preparado durante cuatro meses para interpretarlo esta noche, es toda una fantasía el concierto está pensado para todas las edades los niños que vienen con mucha alegría la navidad y para nuestros mayores que nos enseñaron el sentido de esta fecha esta noche la cosa promete os garantizo que vayas a disfrutar de la música de la buena música de un concierto muy completo y muy trabajado con una narrativa de compleja composición para la orquesta sinfónica y con nuestra banda de música que son 26 músicos tras mucho empeño y ha sido capaz de sacarla adelante tanto en la primera parte como en la segunda parte tendremos colaboraciones de lujo pero no me quiero adelantar y desvelar el acontecimiento solo les pido que se acomoden que apaguen los teléfonos y disfruten de este precioso concierto abrimos pues nuestro extraordinario concierto de navidad con instant concert aplausos 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 ¡Gracias! ¡Nic, espero que si me está oyendo no se enfade por llamarle Nick! Un día, como decía, Nick se convirtió en repartidor de alegrías, risas y felicidad. Todo el mundo quería los regalos de Nick al mismo tiempo, y claro, aquello supuso todo un reto, pero no hay nada imposible para él. En muchas ocasiones, Nick ha durado el personal de los libros con el canal, donde se emplea las caras. La rola de espera es larguísima, pero a todos les llega el momento de poder hablar con Nick. No te diré que nos traigas para la noche, amor, pero según y yo se quede en el mundo. Es noche buena. Santa Claus se viste con su traje de gala rojo y blanco y se dirige hacia el estado, donde esperan el grudo y el resto de su género. ¡Gracias! 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 tremenda de cada regalo con la que ellos... Ha vuelto una Navidad más a cumplir su misión, hacer feliz al mundo entero. ¡Feliz! 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 El gran Miguel, a mano de una cámara, vuelve a la andada. El gran Miguel, a mano de una cámara, vuelve a la andada. El gran Miguel, a mano de una cámara, vuelve a la andada. El gran Miguel, a mano de una cámara, vuelve a la andada. El gran Miguel, a mano de una cámara, vuelve a la andada. Un magnífico coro con mucha solera, fundado a finales de los 70, de la mano de doña Anida Julia Gómez. Por avatares de la vida, algunos de los componentes iniciales ya no están en su fila, pero la salvia nueva crece con más fuerza. Ánimo, que lo vais a hacer fenomenal. ¡Feliz Navidad! Lo vais a hacer estupendamente. A la vuelta lo veremos. Vamos a ver, ánimo. Sí, Juanito, venga. Vais a hacer un concierto estupendo. Está un concierto estupendo. Está un concierto estupendo. Y el malto, el malto a lo mejor. Amén. 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 Los villancicos son canciones populares, religiosas, cuyo tema central es el nacimiento de Jesús y se canta en Navidad. Este año queremos dar a nuestro concierto un toque flamenco, tocando y cantando como se hace en nuestra tierra, con mucho arte. La canción dice así. ¿Cómo era? ¿Qué me acuerdo? ¿Cómo era? ¿Abuela, cómo era? ¿Cómo era? Dentro de mi Andalucía Los campanilleros Por la madrugada Ah, vale Disfruten con este Precioso villancico titulado Los campanilleros A la puerta A la puerta De un rico aparento De un rico aparente 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 Pues eso mismo pasa con este omite bien, sino que además nos regaló la compañía de estas preciosas voces flamencas que con el cajón flamenco y la pandereta hacen que se nos pongan los pelos de punta. ¡Con todos ustedes, carita divina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! 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 ¿Has dicho Pum? ¿Has dicho Pum? Tú con el bombo y él con los platillos. ¿Qué haces? Es que habéis dicho Pum. ¡Pum! 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 ¡Champú! ¡Pum! ¡Pum! Pone fuerte. Dale bien que es un supercalata. ¿Pone fuerte? Fuerte, ¿no? ¿Vale? ¡Me va a matar! ¿O qué? Yo creo... ¡Joder, macho! ¡Fuera! 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 Para el próximo concierto. En pan, los ponen a la barra, ¡ commander, mi hermano, el ponen... ¡Lo van a hacer ustedes! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fernando, sal aquí a bailar, venga. ¡Venga! Sí, ¿no? ¡Vaya, la luna! ¡Vaya, aquello! ¡Esa gracia de Martonés! Hoy es 26 de diciembre del 2023. San Esteban. Y es el patrón de esta parroquia. Y como tal, esta noche se enciende la hoguera de San Esteban. En este lugar. Encima de la arena esta, para que no se estropee el suelo. Y aquí tenemos la jara para encender esta hoguera. Así que, toda una tradición aquí en San Esteban. Y también darán rosquillos, en fin. Y bebidas, licores con alcohol, sin alcohol, en fin. Y todo el mundo estará aquí, alrededor de esta hoguera. Que tan tradicional es, aquí en San Esteban del Puerto. La lumbra de San Esteban esta noche. La lumbra de San Esteban. Sí, señor. ¿Y va a estar usted aquí en la lumbra de San Esteban? Sí, si Dios quiere, no pasará así. Sí. Estás corta la barba, ¿eh? Me he cortado la barba. Porque era para disfrazarse a Papá Noel, me disfrazé y me la quité para los nietos. Ah, ya, 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 ya. O sea, más original imposible. Ya no se puede pedir más. Bueno, esta noche nos veremos aquí. Nos veremos. Rosco y un trago al lío. Exacto. Eso me han dicho. Sí, sí, rosco y un trago al lío. ¿Y quién es el encargado de encender la hoguera? El de todos los años. El que va barriendo. Ah, el que va barriendo. Sí. Paco. Yo no sé si se llama Paco. El que enciende los cohetes. Sí, en serio. Pues ese es Paco. Pues ese es el mismo. Ese es el encargado. Sí, en serio. Bueno, pues nada. Hasta luego. Bueno, ya estoy en la calle de la iglesia y es a donde van a hacer la hoguera de San Esteban. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bienvenido a ver la hoguera de San Esteban. La hoguera de San Esteban. Porque nos van a dar rosquillos y licores. Pues sí, nos va a hacer mucho frío. Bueno, pues nada. Vale, Miguel. Voy a saludar que le va a prender fuego a todo esto. A disfrutarlo. A Paco. Bueno. Por favor, ¿quién es el que le va a prender fuego? Yo mismo. ¿Tú mismo? Yo mismo. Otro nois. ¿Qué tal, Paco? Bien. ¿Sí? Bien. Muy bien. Pues nada. Bueno, pues entonces te veremos prender mecha a esto. Mecha aquí a esto. Yo ya voy echando Gaby, 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 Gaby hasta aquí. Veo la llama que sube por arriba. Muy bien. Paco, me alegro saludarte. Igualmente. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Ahí sale un buen chico. Sí. Un breve. Hombre, mañana por la mañana me he escuchado. Palmosero. Palmosero mañana, mira, venido montonera ahí. Y de Jara, ¿eh? Y de Jara, que otro año ha sido de Ramón. Sí. Que año de Jara. Pues chicos, yo es que no, yo no recuerdo esto, pero de niño muy de niño. ¿No te acuerdas cuando había un pilar ahí? Sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, ¿y nos darán qué nos van a dar de esta vez? El rosquillo. El rosquillo, ¿no? El rosquillo y el anís. Y la música. La música, no, pero ahora va a salir la procesión. Ah, ¿sí? Ahora va a salir. Ahora sale la procesión. Y da la vuelta a la manzana. A la manzana y después de la procesión. Y pegan por la lumbre y a repartirnos los rosquillos. Pues nada, mira, estamos esperando la salida de la procesión de San Esteban. Y antes de nada, quiero felicitar a Lores por el gran concierto que hubo el día 23. ¿Le gustó? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, eso se trata, de que pasaran un ratito a uno. Lo pondré para que lo disfruten más. Pues muy bien. Fue un placer. De nada, muchas gracias. Un placer todos los que estuvisteis la otra noche el día 23. Lo pasé muy bien y lo subiré a YouTube para que lo disfruten mucha gente de las que no estuvo ahí, dentro del pueblo y fuera. Pues muchas gracias. Enhorabuena a todos, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Dónde pone la otra parte! ¡Mira por ahí! A ver, voy a coger yo uno... Este. riquísimo con el fondo de la lumbre qué tal es como la mayoría están ricos los rosquillos a tu salud y a la del santo nos hablamos muchos años más de esto y que nos siga grabando eso no es importante qué tal está el rosquillo muy bueno pues vaya que madre qué tal cómo está el rosquillo vamos Paco que no se apague vamos Manolo venga Manolo que no se apague ahí está qué tal don Manuel cómo ha sido la noche buena estupendamente compartida con todo y la herida compartida con toda la herida qué pena media pena nada más entiendes muy bien para adelante de la vida ya he saludado a ese niño tan guapo que hay ahí encima que no se apague que no se apague no se apague no se apague el año que viene el año que viene en la rama de avitonia Ah, sí, sí. También vas a daría de YouTube, ¿no? El concierto de Semana Santa. O sea que en Semana Santa me estáis saliendo. Bien. ¿Se supone, no? ¿Después de Navidad o no? ¿Se supone? Pues nada, ya os grabaré. En vivo y en directo. Vale. No os pongáis nerviosos. A mí no me miréis. No, 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 no. Vamos a ver. Como si yo no existiera. ¡Eh! 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 ¡ ¿Este quién es? Un mozo. Un mozo. Una moza. Una moza. Otra moza. Un campolinero. Un campolinero. Otra moza. Otra moza. Una muerta, hombre. El comisario. El comisario. La comadre. La comadre. Otro mozo por ahí. Otro mozo. Vamos. Los moza. Aquí estamos. Y los mayordomos aquí. Los mayordomos. Mira el mayordomo. ¿Quién es el mayordomo? Aquí está. Bueno, si me acuerdo de ti. Mi compadre. Mi compadre. Me acuerdo de... Los mayordomos. Aquí está. ¿Te acuerdas? ¿Has visto la película de Paco Amayo? Sí, sí, sí la he visto. Preciosa. Pues nada. Muy bien. Pues nada. Estaréis en la próxima película. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo paséis bien, ¿eh? Gracias. Hasta luego. ¡Viva! Mira, que me hagan, que hagan. ¡Viva! 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 Recuerdo cuando subí con mi tío Juan de Mata y mi tío Manolo. Entonces, no estaba este camino tan bien arreglado. Espérate. Aquí, Asina, Purmont. Aquí pira una cantidad de aire que no se lo meten en el pocillo. El que no pueda respirar. Pero no me conviene que no me cumpla. ¿Y sabes los años que vas a ganar tú? ¿Qué tal? Lo que yo te diga. ¿Vas a tirar todos los micobrios que tengas de Valencia? ¿Lo vas a tirar aquí? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es la alarma. No, 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 no. Lo tengo, ahora hay una obra ahí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué tiempo se ha callado? Le echas narices, ¿eh? Yo sí, en el cuero de ahí. ¿Cómo te llamas? Yo Rafa, bien te conozco a ti. ¿Sí? Estás en el Manolo de Catarina. Muy bien, Rafa. ¿Qué vos soy? Marido de la ISA. ¡Ah! Me ha gastado. Déjame la vuelta aquí ya. Le echas valor, ¿eh? Tienes un fondo físico bastante bueno. O sea que has llegado hasta aquí. Dos horas de bici. ¡Madre mía! Bueno, vamos a bajar. ¡Hasta luego! ¡Que te vaya bien! Ahora lo bajas mejor, ¿eh? ¿Qué tal el tiempo ahí arriba? Pues hace fresco, ¿eh? ¿Sí? Pero y sol no hay mucho ahí arriba. No hay mucho. Eso. Este hombre graba mucho y lo pone en YouTube, ¿eh? ¿A que sí? ¿Cómo te llamas? Eva. ¿Y tú? Tony. Quizá. Muy bien. ¿Y nos vas a ganar algún vídeo? ¿En qué vídeo salimos? En las de las navidades. ¿Las navidades? Pues vale. Pues lo veremos a ver. ¿Y a partir de cuándo está? Pues no lo sé, porque esto lleva bastante trabajo. Sí, no, sí. Esto lleva bastante trabajo, entonces, de todas formas, avisaré. Pondré el aviso de cuándo se estrenó. Exacto. Como en las grandes películas. Sí. Estreno y estreno. Claro, exacto. Claro, como debe ser. Muy bien. Que tengáis buen día, ¿eh? Igualmente. Y feliz entrada y salida de año. Venga, igualmente. Adiós. ¿Viví aquí en el pueblo? Sí. Soy de los Morantes, de los Columbia. ¿De los Morantes? Sí, los Columbia. Nosotros vivimos aquí en la Farrabullana. Ah, en la Farrabullana. Sí, mis padres eran de aquí. Nos fuimos a Valencia. ¿Y volviste? Sí, bueno, tenemos una casa aquí y volvemos. Ah, muy bien. Estamos, mira, aquí. Gracias. Qué maravilla. Qué maravilla. Pasar las Navidades, o casi todas las Navidades, en el Santistán del Puerto. Porque hace 34 años que en época de Navidades no veníamos al pueblo. La luna iluminada sube lentamente dando paso a la luna. Y este año vamos a estar en Santistán del Puerto, desde el día 18 de diciembre al 2 de enero. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Otro barcón que impresiona mucho. Con una vista que es digna de admiración. Este camino de subir al castillo y bajar se está deteriorando. Bueno, yo recomendaría que le echar un vistazo. Bueno, bajo del castillo y voy por la calle La Iglesia. Y aquí me encuentro que dice, en esta casa moró la Santísima Virgen del Collado. Desde el 16 de mayo del 2005 al 4 de junio del 2006. ¿Qué tal Miguel? Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Esta es la señora mayordoma de aquel año, ¿no? Y yo el mayordoma. Ya son 18 años, ¿ah? 18 años. Gracias. 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 María y Miguel. Es un placer saludarte. ¿Te saqué guapo en la película? Claro. Muy bien. ¿Sí? ¿La vieron tus hijos? Sí, sí, sí. ¿Los seis hijos que tienes? Cinco. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Te he puesto uno de más. Te he puesto uno de más. Bueno, que tengáis buena entrada y salida de año. Igualmente. Vale, hasta luego. En esta calle nació mi madre. Aquí en la calle esta. En esa casa pequeñita nació Eugenia Ibaña Avilés, de los Cantaclaros. Ah, claro. De la familia de los Tavares, ¿no? Era la familia de Tavares. Sí, sí, bueno. Sería hermana de mi abuela. Eso lo pongo en el Facebook. Eso lo pongo en el Facebook. Claro, mi hijo lo ve. Mi hijo lo ve. Hasta luego, Miguel. Hola. Hola, hola. ¡Dígame! Hola, Pajes. Soy el rey Melchor. ¿Qué tal lleváis los pedidos? Estamos ultimando todo para el viaje y vemos que faltan cosas. Eh, 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 espera, majestad, que le paso con mi compañero. Se me ha olvidado la carta. No sé si volverme a por ella o no. Mi carta es muy sencilla. Solo le pido dos cosas. Que la guerra de Rusia contra Ucrania termine. Y la guerra de Israel contra los palestinos también termine. Y que a los niños de estos países, los reyes magos, les traiga la paz. Y lo más importante, que no mueran más niños. Ni tampoco mayores. Pero es que los niños en estas guerras están sufriendo la peor parte. Ojalá que me traigan todo eso. Que no me lo traigan a mí, sino al mundo. Óptimo, preen subjectinos. No hemoscanotado. Callao No me lo traigo. No me lo traigo. tirado en el suelo y no sé de quién es esto. ¿Sabe de quién es? Eh... No, no sé de quién es. Pero lo raro además es que fíjate, el estilo de ropa. Pero es muy común por estas cosas. ¿Y vosotros? ¿Sabéis de quién es? Vamos a guardarlo. Y si tiene alguien preguntando por esto, se lo devolvemos. Hmm... Creo que será lo mejor. Y a la Navidad, tus sueños juegan a la batería. ¡Gracias! 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 Y ahora las campanadas! Y doce... ¡Feliz... Donizan de Cuerpo. Bueno, hoy voy a pasear a la Fuente Agustín y voy a ver qué día hace hoy. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Nos conocemos de algo o no? Yo quiero reconocerte, pero no, no doy con ellos. Sí, bueno, si te digo el mote... Venga, dímelo. El hijo de Lloreda. ¡Mega buen día, claro! Claro, Lloreda, hombre. El carpintero. Lo he conocido mucho. Exacto, exacto. En la calle... En la calle Rosal. En la calle Rosal. Tenía la carpintería, conforme se sube, a mano derecha. Exactamente. Que sois bastantes hermanos, ¿no? Ocho. Ocho hermanos. Yo recuerdo a muchos de los hermanos. En el frente vivía Joaquín Bioy. Ah, sí, exacto. El panadero, venía de la panadería, pues en el frente vivíamos nosotros. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, pues en el año... ¿De qué año eres tú? Yo del 54. ¿Del 54? Tres años mayor que tú. Claro. Yo cumplí ahora 69. Y yo 72. Claro, tres años. 72 y medio. Bueno. ¿Cómo te llamas? Manolo. Manolo, muy bien. Pregúntale por los Manolo. Yo recuerdo a tu padre que pintó la casa de mi suegro. Sí. Ahí es más abajo de Navarrete. Exactamente. Sí, sí. Así que... ¿De dónde vienes? Vengo de la Fuente Agustín. Sí. He dado un paseo. Me voy por la mañana, me doy un paseo y ya pues... Andar es muy importante. Es muy importante. ¿Es necesario andar? No, no, no. Es bueno andar así. ¿Hay algunos aceitunados por allí? ¿Por ahí? No te has encontrado ninguno. No, no he visto, no he visto ninguno. Aquí a la derecha, pero aquí al principio hay unos cogiendo ahí que los verás. Aquí conforme sale, a la mano derecha. Ah... Sí, me baja. Pues quiero ver, me gustaría ver, coger la aceituna, a ver qué tal ha cambiado esto. Pues mira, muy cerca lo tiene. Por favor me baja ahora allí para abajo, a mano derecha, lo ve que tiene los mantones tumbados y eso, porque se puede ir andando. ¿Están recolectando la aceituna como se hacían antes o...? Sí, 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 con sus mantones en el suelo y cogiéndola ahí. Porque hoy en día es con las sopladoras y todas esas cosas. Sí, cuando hay pocas cosechas, pues a lo mejor le ponen los mantones, pero cuando hay muchas, y está la aceituna blanda en su apogeo. Entonces la tiran al suelo, si el suelo está bueno, claro, sin piedras, bien hechos los suelos, entonces cogen una sopladora, la tiran con las varas ya eléctricas que hay, con unas sopladoras, la cogen haciendo montones y luego con las puertas se van llenando, se le echan a unos envases que llevan un tractor, una pala de esas, y van a coger la cooperativa. Sí, pues a molerla, pero... Esta tarde, esta tarde voy a ir a ver cómo se hace el aceite. Voy a visitar la cooperativa Santa Clotilde. Sí, eso es, hombre, yo no lo, eso lo desconozco. ¿Tiene que saber? ¿No ha trabajado nunca en la fábrica? No, no, yo no he trabajado nunca, pero es que es digno de ver, hombre, porque eso lleva su procedimiento, por debajo, cómo sale, cómo el orujo va a un lado, las hojas que vienen van a otro lado, las piedras van a otro lado, todo esto yo he hecho que verlo, yo sé si lo he visto, pero ya por dentro la, esa es la que llevan. Bueno, pues voy a ver la Fuente Agustín, a ver si cae agua, porque el agua en las fuentes cada vez hay menos. Es un manantial que hay ahí, que se llama la Fuente Agustín, pero bueno, está bonito de ver. Muy bien, me alegro saludarte, hasta luego, adiós. Pues nada, vamos a la Fuente Agustín. Aquí me encuentro un señor, que no sé ni, ¿cómo se llama? Alfonso Paservilo. ¿Alfonso se llama? ¿Qué tal, señor? Muy bien. Yo soy Miguel. Muchas gracias. Miguel Ruiz Ibáñez. No sé si conocerá mi familia. ¿Tiene su familia? Vamos a ver, yo estoy casado con Emilia. ¿Tiene usted que decir el monte? Exacto, claro. Porque no, no, no. Aquí no nos ha hecho la mano. No nos ha entramos aquí. Emilia es hija de Cele y José, el de la leche. Más abajo de Navarrete. Pues el monte de capturación para ellos, el Yelno, Pepe. Pepe. Que murió ya el marido de Ángeles. Exacto. Fuimos a la Bola Bella. Y yo con el padre Ricardo Rento, que es el padre de Pepe, nos hemos llevado muy bien. Muy bien. Y Pepe cuando venía a mi casa. Murió con 52 años. Mi suegro es el de Bencinar. Eso. Claro, claro, claro. Así que, ¿dice qué se llama? Alfonso Fernández Olí, el torcido. El torcido. Para que no se... Es que aquí, como no sea para los motes... Aquí, si no se dice el moten, estamos perdidos. No, 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 no. Así, así que tiene usted aquí un amigo para cuando lo veamos. Muy bien. ¿Y hasta dónde piensa ir andando? Está aquí. Yo sé que usted me hace que no, yo no puedo andar mucho. Ya tengo ya años también. Y usted, ¿cuántos años? No. Yo tengo 72. Y yo tengo 83. 83. 11 años más que yo. 11 años. En la edad esta ya... Suma mucho. Yo si no fuera mal para las... Adiós. Si no fuera por las piernas que no para andar... Hombre, que yo creo... Tenemos ya cosillas ya. Claro. Porque tenemos años. Bueno, pero yo no estoy mal, pero tengo la pena... Por aquí me saco el perro. ¿Qué vive usted en esta calle? Sí, aquí vi... Ahí, vimos ahí. Ah, en ese... Ahí está. En ese cortijo vive usted, ¿no? Y mis yernos que están cogiendo la cintura. Buenos días. Buenos días. Las máquinas que siente usted, son mis yernos. Han cogido esta mañana ya un remol de la cintura. Muy bien. Y ahora ya hay otra estaquilla y la están cogiendo. Muy bien. ¿Y la perra cómo se llama? Nico. Ah, es un perro, ¿no? Sí. Es perro, es macho. Nico. Muy bien. ¿Cómo se llama su mujer? Alfonso. Somos dos borrecos del mismo pelo. Alfonso y Alfonso. Ha sido un placer. Muchas gracias, hombre. Esto será una película que la puede ver cuando la saque. ¿Y cuándo lo va? ¿Y cómo va a dar eso? Pues dentro de un mes o cosa así. Bueno, que tenga un buen día. Adiós. Alfonso. Un señor que no lo recordaba, pero ahora empiezo a recordarlo de cuando era más joven. Como es época de aceituna, los tractores dando viajes para llevar el fruto de la oliva y hacer aceite. Así que... La aceituna es el producto más importante que tenemos en esta tierra. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas. ¿Cómo vais? ¿De dónde venís? Pues ahí de lo de Caramundo, que hemos vuelto a hacer un poquillo de ruta de colesterol ahora para estos días. Eso es importante, ¿eh? Sí. Porque estos días nos cargamos a tope. Uf. La verdad que sí. Sí. Y si no andamos, esto va a peor, ¿eh? Hay que andar. Y el deporte siempre lo mejor. Como el deporte no hay nada. No, es que es necesario ir al caminar. La verdad que sí. El mejor deporte. El ser humano está hecho para caminar. Para caminar. Hay que caminar mínimo una hora todos los días. Exacto. Y cerrar la boca también. Exacto. Bueno, depende. Depende de qué se conoce. ¿Y vivís aquí en este lugar? Sí, sí. Claro. ¿Y vais a la aceituna también? No. Le vamos a la vara, pero no. Ahora ya que vamos arrimándonos los tres pies. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo José. El cristalero. El cristalero. ¿Y tú? Yo, Pedro Miguel. Muy bien. Parte de mi nombre. Ah, pues mira, somos los mejores. ¿Y tú? Yo, Asier. Asier, hombre, Asier. Lo conozco bien. El baile de su sobrina. Exacto. Sí. Me alegro de saludaros. Igual a una vuelta, ¿no? A dar una vuelta. Muy bien. Eso está muy bien. Así que nos conocimos en el baile. En el baile, el día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. Sí, que me hizo una foto. Exacto. Sí. Fíjate. Oh, qué guay. ¿Qué guay? No lo he invitado. Tengo callado, lo tengo callado. No, pero le queda poco. El día del golpe del estado. Le queda poco. Le queda poco, le queda poco tú. El día del golpe del estado, el 23F. Sí. El 23F. Muy bien. Pues nada, sigues bailando. Sí. Ahí vamos. Es importante, ¿eh? Hombre, claro, actividad física. La actividad... José también. Física y mental. Del baile es una actividad bastante importante. Haces dos cosas a la vez, que es moverte y llevar el ritmo. Y eso es importante. La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Tú no bailas? No, yo ahora mismo no. Pero estoy a ver si me apunta este porque... Más que nada, pues va muchas muchachas y... No por el baile ya, pero bueno. La actividad física, Pedro. No, no. Sí, sí. Y me está. La actividad física la ponemos entre comillas y ya cada uno que piense lo que quiera. Que piense lo que quiera. Eso y yo. Pues nada. Muy bien, pues nada. Bueno. Pues un placer. Ha sido un placer saludaros y... Igualmente. Ya está. Que tengáis buen día, buena entrada de año, buena salida, en fin, que seamos muy felices el año que viene. Eso es lo que haces. Porque esa es la mejor cosecha que hay. Además que... Que lo bueno de este año sea lo peor en el que viene. Es una maravilla ver las olivas cargadas de aceitunas. Porque por las venas de Santistema en el puerto, corre ríos de oro líquido, que es el aceite. Un producto natural que está incluido en la dieta mediterránea. La aceituna se tritura y una vez triturada se prensa y el zumo que sale en ese instante es el aceite virgen extra. Un producto muy cotizado y cada vez se cotiza más. En fin. Esto es lo que hay en la tierra Santistema. Bueno. Pues ya estoy en la Fuente Agustín. Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó una lágrima. Pero de esta fuente estoy seguro que salió bastante agua. Y el agua que llega a esta fuente viene de estas dos minas. De esta. De esta. Y de esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última vez que estuve yo badeando y cogiendo aceituna fue en el año 1967. Hace 56 años. Todo esto ha cambiado un montón. O sea, la forma de recorezar la aceituna es de otra forma que también tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace? Pues aquí con la faena, con la aceituna. ¡Madre mía el ruido que hace! A ver cómo me mordes. Yo cuando estaba badeando en el año 1967 haciéndolo en el ruido. Ha cambiado esto mucho, ¿no? Mucho. Esto es ya tu carrera, con la máquina. Exacto. ¿Cómo te llamas? Ramón. Muy bien, Ramón. Y o sea que ahora ya la estáis recogiendo del suelo, que ya no hace falta ir cogiéndola más. Ahora hemos abandonado porque había bastante lo alto y ahora la poquilla que hay en el suelo, pues ahora encima de gala y la estamos recogiendo. Y como hay que separarla del suelo y lo veo alto, pues eso estamos haciendo, separarla. Muy bien. Ya está. Qué distinto es todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha cambiado todo a tiempo. Qué distinto. ¿En qué año naciste tú? Yo en el 71. Bueno, en el 71. Fíjate, cuando yo me fui de aquí todavía no habían nacido. Claro. Pues nada, ha cambiado un montón. Yo fui a coger aceitunas y varreando, que era prácticamente un chavalín, un chaval, con... Pedro Rana. Sí. El bisabuelo de Agustín. Ahí está. Sí. Así que fíjate, estás en la finca del instalador, por Cerro Blanco. Sí. ¿Este año buena cosita? No. No, y aparte de eso los rendimientos están saliendo muy bajos, muy malos. Sí. Hay poca o poco aceite. O sea, me estás asustando. No, es la verdad. Me estás asustando de que cuando vaya a comprar... Sí, sí, es caro, es caro. Me estás asustando. Oro líquido. Vamos a ver. Quiere decir que si yo te regalo una garrafa de aceite, lo vas a agradecer más que... Más que se me ha regalado un décimo. Sí. Sí. Muy bien, Ramón. ¿Y con quién estás? Pues con mi mujer y mi cuñado y su mujer. Ah, muy bien. Sí, mi cuñado. Voy a hablar con ella, a ver qué me cuesta. Esteban, habla con el hombre, si lo conozco. Vamos a ver, a hablar con Esteban. Buenos días, Esteban. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué? Recogiendo... Claro. Está acabando el año trabajando, ¿eh? Eso es buena seña, ¿no? Me estoy preguntando a Ramón que si ha sido buena cosita. No, pero esto no está muy mal, porque esto se está regando. Claro. Se está regando... Es que se nota un montón. Porque las olivas son de riego, es un... Es un... Ya... Y la criba. Y la criba, sí. Ya todo esto ha terminado. Ya han terminado. ¿Qué pasa? Esa es Inés. Muy bien. Dependiendo el año... Dependiendo el año trabajando, ¿eh? Lo trabajando. Se nota todas las olivas que son de riego. Sí. Y la cosecha bastante bastante... Buenas tardes. ¿Qué año que viene, Marcos? ¿Tu marido me ha dicho que no ha sido muy buen año? No. Ha estado flojo, como en todos sitios. Aunque esté de riego, pero ha estado flojo. Y le he dicho, Ramón, me estás asustando cuando vaya a comprar aceite. ¿Vas a subir? La verdad que cuando tú trabajas, tú vas el trabajo de vuelta y el aceite está mojado. O sea, que mojar en un huevo pico con aceite, eso es un lujo. Eso ya como está en el truco, ahora ya. Lo mismo. Nuevamente. Que salgáis bien del año y entréis en el año que viene. Sobre todo salud y ser feliz. Exactamente. Que es lo más importante, es la cosecha más razonable. Exactamente. Totalmente. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Así que, después de estar viendo a esta familia recoger la aceituna, ahora voy a hablar con sus padres. En este caso, voy a hablar con la madre, Alfonso. Buenos días, señor Alfonso. Hola, ¿qué es usted? ¿Qué tal? Bien. No sé si sabrá quién soy yo. No, pero mi marido me lo ha dicho. ¿Lo ha dicho? Le he explicado algo. Sí. Yo he llegado a Antecas. De Juan de Marta, más pecado de Juan de Marta. Exacto. Eso es bien. Digo, la mujer de Manolo era de los Juan de Marta, eso se tocaba. Digo, y... ¿Hermuda no era? ¿Hermuda no era? Catalina. Catalina. Hermana de mi padre. Su padre, vale. La mujer de Juan de Marta, Catalina y mi padre, hermano. Bueno, ¿y no había por ahí otra machita? No, por ahí había otro que es Juan. Juan que se casó con la estuta. Ah, estuta. Pero yo no por ahí que no tengo. Por esa parte no tengo. En el año 67 fue cuando me fui. Sí, en el año 67 fue la última vez que yo cogía aceituna. Pedro Rana. Pedro Rana. Ah, eso. Que llevaba la oliva del instalador. Sí, señor. Allí ha pagado al cortico de Cerro Blanco. Exacto, exacto. En la calle Calvario es mi tía Juana María y mi tío Elía. Elía y tu tía. Le vendió la casa a Ángel. Bueno, pues Elía para allá, para el que me ha hecho me sobra la cabeza. Se te va. Se me va a la mano, como le he dicho, a pagar el cementerio. Hay un rato que había. Y yo recién venido de la mili, que yo me fui en el 63. Bueno, que tengáis buena salida y entrada de año. Yo también. Bueno, un placer haber estado hablando con vosotros. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Bueno, ha sido un placer haber estado hablando con la familia. Con Alfonso y Alfonso. Con sus hijas y sus llanuras. Voy a visitar la fábrica de aceite Santa Clotilde. Una fábrica que la grabé en el año 1986, el 29 de marzo. 37 años más tarde voy a entrar en ella para ver la diferencia que existe de aquella época a esta. En aquella ocasión me la enseñó Jerónimo Perea Álamo. Y ahora me la va a enseñar, si ya lo quiere, Alfonso Latorre. Por favor. ¿Dónde está Alfonso? Está en el Molino. En el Molino, por ahí, ¿no? Sí. Ahí va a estar por ahí, a la derecha, a la puerta que hay. No. Voy a buscar a Alfonso. Por favor. ¿Dónde está Alfonso? Alfonso. Ahí dentro. Bueno, aquí está Alfonso. Buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Es muy duro trabajar en una fábrica de aceite? Bueno, ahí está durillo. O sea, que el precio de la aceite está justificado. Bueno, entonces ya ahí no entro yo. Ya entro, también, porque tú lo consumas. Sí. O sea, que... Quiere decir que lleva a un buen precio. Sí. Pero ya te digo, ahí no vemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ah, bien. ¿Eres de allí del pueblo? Sí. ¿Te conoces? Sí, va, bueno, ahí tenemos videos y eso. Ah, bueno. Pues te he quedado con Alfonso para que te enseñe la pauta. Claro, pues, por eso está. La grabé el 29 de marzo del 1986. Bueno, ya ha cambiado. Y me la enseñó Jerónimo Perea Álapos. Pues ya ha cambiado. Ya ha cambiado un poco, ¿no? Y la forma de sacar el aceite y... Sí, ha cambiado. ¿Cuándo saldrá el primer aceite de esta cosecha? Bueno, ya se está preparando, se está filtrando y... ...y para matar hasta punto, creo yo. Y eso ya lo sabe el aceite. ¿Ya ha pasado mucho tiempo, muchos años, trabajando en esta fábrica? Sí, hago ya 108 años, pero bueno. ¿78 años? Bueno, bueno, ya estamos. Bueno, Marcia. Que tengan un buen día y que tengas buena salida y entrada de aquí. Muchas gracias. Igualmente. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Voy a esperar a Alfonso. En el año 1986, en esta fábrica, se necesitaban 15 trabajadores para la temporada de aceituno. Sin embargo, en el año 2023-2024, son suficientes con 5. Como veréis, en esta fábrica ha aumentado la tecnología y mucho, como estáis comprobando. Bueno, el aceite de oliva es un gran alimento de la dieta mediterránea. Bueno, pues aquí, aquí está Alfonso, que he quedado a las 5 de la tarde. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Usted está bien? Aquí, ¿es? ¿Oriendo aceite continuamente? La verdad que sí, la verdad que sí. Es agradable. Es agradable, es agradable. Pues mira, esta fábrica la grabé el 29 de marzo del 1986. Así que, y me la enseñó Jerónimo Pelea Amar, y el actual presidente de la cooperativa en este momento. Muy bien, pues estupendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Todos los que traen aceituna aquí, todos los olivaderos, son socios? Son socios de una sociedad. Es una sociedad cooperativa. O sea, la forma de gestionar. Es cooperativa. Esta empresa es cooperativa. Es cooperativa, sí. Muy bien. Entonces, ¿y admiten más socios? Sí, sí, ahora mismo, actualmente, aproximadamente, unos 600 socios. Ah, bien. ¿Cuándo sale el primer aceite de esta cocina? Pues de momento, tenemos preparado, falta la analítica pertinente, para empezar a embasarlo. Bueno, vamos a empezar por donde empieza a meterse la aceituna, hasta que se transforme en el oro líquido. Siendo el aceite de oliva, uno de los productos más importantes de la gastronomía. También es un producto que va adquiriendo cada vez mayor precio en el mercado. Siendo un problema para las familias humildes que no pueden conseguir este producto tan bueno de la dieta mediterránea. Así que aquí comienza, aquí comienza el proceso de limpieza y separación de la aceituna. Nosotros separamos la aceituna del vuelo y del suelo. Ahora mismo, ya que no tenemos ningún agricultor que viene, pero bueno, esta línea es la línea del suelo. Y entonces, aquí viene la postura que es el suelo, que va directamente a una linciadura. Es el que ya imaginamos, que a través de aire, separa lo que son las hojas del tallo y quita también la tierra. De ahí pasa a una lavadora que, aparte de lavar la aceituna, lo que hace es reparar las piedras. Y ya el proceso sigue hasta las tolvas nodristas. Las otras líneas están para aceituna del vuelo, que tan solo trae lo que es la hoja y el propio fruto. La antigua criba que se llevaba a los olivares para limpiar la aceituna ha cambiado mucho, se ha mecanizado muchísimo. Lo que es la tecnología ha avanzado también aquí en el proceso de la aceituna. Habrá mucha gente que no haya estado en una fábrica de aceituna. Ocasión de ver cómo se hace y cómo se manipula con el aceite hasta que, tal vez, la aceituna, el proceso que sufre, debe ser aceituna, hacer el aceite. Y desde aquí va a la tolva, el comienzo de esta fábrica no era cooperativa, era particular. Fue particular con Alfonso Romero y en el año 66, más o menos, todavía no se hizo cooperativa. La Sociedad Cooperativa Andaluza Santa Clotilde nace como una cooperativa de primer grado el día 13 de marzo de 1966, basándose en los valores de ayuda mutuos. Igualdad, responsabilidad, equidad y solidaridad. Esta trituradora de aceituna es la que sustituye al antiguo molino de piedra de granito en forma de cono. Y de aquí ya entramos a lo que es el proceso de la monturación de las obligaciones del aceite. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 que la gente es diferente y lo más suyo la gente no se hace 15 minutos es todo el fruto depende de la posición un fruto el parámetro es de 15 minutos porque el concepto es mismo es no es la cantidad que tiene el fruto es lo que vamos a dar 15 minutos es lo que vamos a dar 15 minutos el concepto es para un 15 minutos la diferencia son es la calidad del fruto es como la primera vez que se vea la empresa ve lo que ve una técnica del vuelo que está andando vamos a hacer una técnica del vuelo para hacer lo que es 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 Dependiendo del sur, las condiciones que piensan en casa, o bien quince metros, o bien quince metros. Ya se separa de lo posible agua que le pueda quedar en lo que es la primera estación. Sonos que van a utilizar estos filtros de refrigeración, para quitar el poco de energía que tenga y las pequeñas partículas que le haya alterado. Con esto, a través de todo un filtro que hay, al cual se le echa el papel picado, que no se le añade nada más. Es un filtro natural y es un filtro de refrigeración. En todo estos filtros, podemos hacer las pequeñas partículas que le pueda quedar con alguien que se le va a hacer con y con y necesitan el filtro. Y cada otro, me extrae la seguridad que tengo, para que parte ya lo deje a totalmente limpio. Otro aceite cabe en un filtro como este. Calvidad. Siempre va a haber un montón de filtros de aceite. Y ya todo queda en el filtro de la gente que ya está. ¿Qué fue el filtro de la gente? No sé si es que no está interesado. No está interesado. Si vosotros les he usido, si a la... Necesito lo que tenemos nuestro consumo de especies y aparte de darle, nosotros acojamos la industria y hacia el agua. Yo creo que es el filtro de machen. Si es que llevamos al costumbre, si es que la gente lo vamos a ver con y ... no vamos a dar a ver. Allá bien. Ese es el filtro de éste. ¡Madre mía! Y todo esto, Alfonso, se llena de aceite. Este año, desgraciadamente, no. Porque la campaña... Ah, ¿no ha sido bueno? No, no. Es también cantidad, tanto de aceitina ni de aceites. Y entonces, llenándose todos estos depósitos, me has dicho que caben un millón de kilos de aceitación. Un millón de kilos de aceitación. ¡Qué impresionante! ¿Estos depósitos cuántos han hecho? Fecha de construcción... El millón de 23 años. 23 años. Lo va a ver mucha gente, muchos son vicereños. Manda a disfrutar de ver dónde se fabrica el aceite que consume. Muy bien, muy bien. Alfonso, ha sido un placer. Bueno, pues ya me despido de Alfonso, que ha sido un placer de estar contigo y dar una vuelta por la fábrica, la que grabé hace 37 años. 37 años. Muy bien. Que me lo enseñó Gerónimo. Muy bien. Que tengas buen año. Igualmente. Buena salida y entrada de año. Igualmente. Y que aunque haya sido un año más flojo de aceitunas, que seamos felices el año siguiente. Eso es lo que hace falta. Adiós. Adiós. Así que así ha sido la visita con la fábrica de Santa Clotilde, después de 37 años. Seguen sus mejores deseos y atención, prepárense porque llega el momento. ¡Vamos! ¡Que ya vieron! Y ahora las campanadas. ¡Feliz Día 24! ¡Feliz Día 24! Llevo 12 días caminando por Santizemán del Puerto y todavía no he ido a la Fuente Juárez. Hoy le toca visitarla y a continuación iré a otro lugar. La ventaja que hoy tengo sobre la Fuente Juárez es que no me voy a decepcionar como en la Alcova y en la Canaleja. Quizás sea la fuente con el caudal más importante que tenemos en Santizemán del Puerto. En fin, voy a ver. Ya estoy divisando el caudal tan importante que tiene la Fuente Juárez. Un caudal majestuoso que es la envidia de todos los alrededores de Santizemán del Puerto. ¡Fenomenal! 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 Estoy en el Parque El Saltadero, donde se ve una panorámica de Santizemán del Puerto. Y hay unos motivos decorativos que ya han pasado a la historia, que son las piedras de molino. Esto, en su época, hizo un gran servicio, que es moler la aceituna, para después prensarla. Eso ha pasado a mejor vida y sirve como motivos decorativos de este parque. Porque, a lo largo de la historia, la tecnología va cambiando. Y va cambiando a mejor. Y ahora, sea más fácil transformar la aceituna en aceite. ¡Fenomenal! Y así han sido los 15 días de Navidades del 2023 que he pasado en Santisteban del Puerto. Para mí es un placer compartir estas vivencias con todos los que me seguís continuamente. Esta película, desde La Guardia a Santisteban del Puerto. Así que, hasta pronto.